Hola, muy buenas una vez más, soy El More asistiendo a nuestra cita de cada ocho días para platicar de la película de la semana. En esta ocasión se estrena la favorita, séptimo largometraje del director griego Yorgos Lantimos, responsable de películas tan sorprendentes y perturbadoras como Colmillo, La Langosta o El Sacrificio de un Ciervo Sagrado y que con esta, su nueva cinta, consiguió nada más y nada menos que 10 nominaciones a los Óscares de la Academia de Hollywood, un montón de premios en el circuito internacional, nominaciones al BAFTA, reconocimientos en los Globos de Oro y una cinta que a partir de su estilo único como director y con un reparto femenino extraordinario con Olivia Coleman, Rachel Weiss y Emma Stone, nos propone una reflexión muy particular sobre el poder, sobre el papel de la mujer y lo femenino en la política que resulta refrescante e innovadora. Una película irreverente, una película cínica, una película divertida, una película muy inteligente que es sin ningún lugar a dudas un paso adelante en la carrera de Lantimos, que va consiguiendo cada vez mejores presupuestos, que va haciendo cada vez proyectos más ambiciosos tanto técnica como históricamente, en este caso en concreto una película de época, pero que no sacrifica la calidad artística, que no sacrifica la crítica social que le gusta hacer, que no sacrifica ni tantito su posición frente a las cosas. Lo que hay que ver sin ningún lugar a dudas este fin de semana en la cartelera comercial es la favorita protagonista de la temporada de premios, pero también película única, diferente y refrescante. Échenle un ojo y díganme qué les parece y nos seguimos encontrando aquí para platicar de lo que más nos gusta, que son las películas Buen Puente. Llénelo de cine. Adiós.